Cristian, estamos recibiendo a María Lucía Stirling, ella es gerente de Marketing de Café. Bienvenida, un placer tenerte aquí. Sí, vamos a hablar de esta segunda edición de los sueños de Bracafé. Exacto, esta es la segunda edición de El Sueño de Bracafé. El año pasado hicimos la primera y la verdad que fue un éxito. Contanos de qué se trata, cómo viene el planteado. Bueno, en realidad la acción este año, tenemos 19 organizaciones, una por departamento, y están participando para cumplir su sueño. Estas organizaciones trabajan por la sociedad en diferentes ámbitos. Tenemos organizaciones, bueno, centros CAIF, merenderos, club de niños, organizaciones que trabajan por los jóvenes. Tenemos organizaciones que trabajan para insertar a los jóvenes laboralmente en la sociedad. Organizaciones que trabajan en reciclaje. La verdad que tenemos organizaciones de un sinfín, de una variedad muy amplia. Y que sueñan mucho. Y que sueñan mucho, tienen sueños y nosotros los vamos a ayudar a cumplirlos. Contanos cómo. Nosotros por cada producto que vendamos desde el 1 de julio al 31 de agosto, vamos a donar un peso por cada uno de esos productos a la organización ganadora. Cuando hablas de productos, concretamente, ¿de qué productos estás hablando? Todos los productos Bracafé. La marca Bracafé. La línea Bracafé. Exactamente. Perfecto. La línea Bracafé es la que está organizando todo esto. Y con cada producto vendido de la marca Bracafé, vamos a estar donando un peso a la organización ganadora. Tenemos tres instancias. La primera instancia participa en las 19 organizaciones, que es hasta el 3 de agosto, en donde la gente en nuestra página web www.bracafé.com.ui puede votar por cada una de las organizaciones. En este momento están al aire las 19 organizaciones, que es una por departamento. Correcto. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos versus el año pasado. El año pasado teníamos ocho organizaciones, de las cuales había solo dos del interior. Este año tenemos una organización por departamento. Se duplicó, prácticamente, y un poco más. Y un poco más. Y bueno, era el gran desafío que teníamos este año. En la primera etapa, todas las organizaciones están participando de la misma manera. Luego del 3 de agosto, ya van a ser ocho las semifinalistas, que van a pasar a una segunda instancia, en donde van a poder todo el público volver a votar. Y en la tercera instancia vamos a tener cuatro finalistas. De esas cuatro finalistas van a salir la organización ganadora. A la cual le vamos a entregar todo lo recaudado. Correcto. Obviamente, aquí tenemos la organización que gana, ustedes que sirven de intermediarios, más allá de que generan la movida. Exacto. Pero hacen de intermediario entre aquellos que quieren ayudar y la organización que sueña. ¿Cómo respondió la gente la otra vez, justamente, a ese desafío de ustedes? Bueno, la verdad es que la gente se involucra muchísimo, no solo participando, sino que además promocionando las organizaciones con las cuales se siente identificada. Que eso es súper importante. Hay organizaciones, no sé, de equinoterapia, de chicos con discapacidades, gente que trabaja en reciclaje. Entonces, bueno, la gente, cada persona se identifica con cualquiera de estas organizaciones y además es vocera de lo que hacen. Entonces, la verdad es que se involucran muchísimo y trabajan mucho porque la organización sea la finalista y la ganadora. Y más allá de que haya una finalista, una ganadora, porque así se plantea la situación, las otras también con visibilidad, me imagino, ¿no? Porque, obviamente, ahí accede una enorme cantidad de gente. Exacto. Las 19 son ganadoras porque, en definitiva, todas las organizaciones están dando a conocer lo que hacen. Y eso es súper importante porque, en definitiva, las organizaciones hasta el momento, en su mayoría, no son conocidas. Son organizaciones relativamente chicas y nosotros lo que apostamos es que la comunidad en donde trabajan la conozcan. Y, bueno, y esto es parte de llegar, junto con el canal, a todo el país comunicándolo. Y, bueno, y es parte del objetivo. Arrancó, entonces, repitamos, arrancó ya el sueño de Euracafé, el segundo sueño de Euracafé, la segunda edición. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo hay tiempo? ¿Hasta cuándo hay tiempo para sugerir, para participar? Bueno, tenemos la primera instancia, que es hasta el 3 de agosto. La votación va hasta el 26 de julio y damos quiénes son los finalistas, o sea, los ocho que pasan a la segunda instancia, el 3 de agosto. A partir de ahí, tenemos una segunda instancia, que es hasta el 16 de agosto, y damos quiénes pasan a la tercera instancia, el 17, y luego, el 24 de agosto, decimos quién es el finalista. Después, del 24 de agosto al 31 de agosto, tenemos para seguir comprando los productos con la organización ya definida, para que la gente sepa a quién le vamos a donar esa instancia. ¿Ya todos los productos que yo compré hoy de la línea Euracafé, ya estoy aportando? Exacto. Desde el 1 de julio al 31 de agosto, todos los productos que se vendan van a estar donando un peso a la organización ganadora. Perfecto, María Lucía, un placer tenerte aquí. Por favor, un placer. Nos estaremos encontrando. También para acompañarnos en este sueño. Por favor, un gustazo total.